Buenas tardes, ya casi noche, seguimos en la cancha de Sforfos Juárez presenciando el encuentro de la categoría B, Servabater frente a Rebaño Sagrado restándole cuatro minutos ya a este encuentro cuando aquí vemos dos goles muy rápido uno por parte de cada equipo, primero el equipo de Serva acercándose en el marcador después a Rebaño contestando de la misma manera marcadores al momento, trece goles por cuatro, bastante amplia la diferencia ganando obviamente, como ya lo mencionamos, el equipo de Rebaño Sagrado restan tres minutos con treinta segundos a esta segunda mitad del encuentro bueno, aquí vemos otro disparo por parte del equipo de Rebaño que lo hace el número once, el jugador con playera número once Servabater la verdad uno de los equipos más completos que mejor juegan a mi punto de vista aquí en la liga y pues el día de hoy no les está favoreciendo en el marcador no están jugando del todo bien y eso insistimos, se refleja en el marcador, el árbitro del día, el árbitro del partido el señor Carlos Moreno haciendo como siempre un excelente trabajo la reanudación del juego serán unos instantes la reanudación del juego serán, se veía a que no estaba balón, de que no había balón de juego en el campo y pues ya, ya lo hay asistimos Rebaño Sagrado ya volviendo a las secciones del encuentro haciendo un partido excelente han aprovechado las oportunidades de gol que han tenido y pues insistimos, todo esto se refleja en el marcador y tenemos una falta a favor del equipo de Servabater y pues al parecer el equipo de Rebaño insistimos manejando muy bien su balón haciendo un excelente juego ya lo único que hace es pasear el balón obviamente aprovechando las oportunidades de gol que ha tenido pero Servabater es el necesitado el que se ve, que está jugando muy apurado, muy apresurado pues insistimos, eso no es el estilo de juego que siempre ha mostrado aquí en la cancha así que, pues veremos cómo termina el encuentro cuando aquí vemos otro excelente gol por parte del equipo de Rebaño Sagrado 14 goles por 4 ya le restan sólo 20 segundos al encuentro así que esto está definido Rebaño se lleva esta tarde los 3 puntos y recordando lo que pasó hace unos una hora una hora y media más o menos aquí en la cancha de S4Foot empezamos la jornada a las 6 de la tarde con los equipos Jensen y Juventus que se llevan un punto cada quien, reparten puntos, empatan a 9 goles cuando aquí llegamos al final del encuentro Rebaño Sagrado 14 Servabater 4 goles les agradecemos el habernos acompañado en este partido y los invitamos a la transmisión del segundo juego del tercer juego, perdón, ya esta tarde noche que es pues un partido, un partido de primera los equipos Santidad y FC se enfrentan veremos, veremos cómo les va a estos equipos y pues esperemos nos puedan acompañar en la transmisión en vivo y los comentarios vienen un poco más adelante les agradecemos y los invitamos a quedarse con nosotros antes de que terminemos esta transmisión tenemos al entrenador de una de nuestras categorías Adán Ávila y nos va a explicar lo que es la regla 11 la regla, como quien dice, del fuera de lugar cómo se aplica aquí a la cancha tres balones que espeja el portero de aquí pasa al otro lado y nada ok, ahí no va ya cambió el reglamento ya cambió el reglamento ¿ya no? no, si ya cambió, está bien desde el primero de marzo si el portero recibe el balón de algún jugador con el pie sí podrá pasar la media cancha está dedicado a tomar jugador cuando estaba en el área antes no se podía aquí está si ya cambió, bien ahí está nada más ya no lo muevan ahí está no estaba antes así señor no estaba antes así o sea no nos hagamos los chistes un poco no me quiere decir no me quiere decir mentioso desde el primero de marzo está así señor desde el primero de marzo ¿quién sigue? bueno pues insistimos viene ya el siguiente partido de primera santidad KFC le agradecemos la atención nos invitamos a quedarse con nosotros gracias gracias